un informe pormenorizado a la mayor brevedad posible. El organismo no dio a conocer la identidad del profesor involucrado en el caso. Es correcto esa parte. Bueno, esto causó todo en el día de ayer las redes y los medios de comunicación. La gente cuando se dio a conocer y el video anda ahí, no sé si lo tenemos o si se podría poner, se ve la cara del supuesto maestro porque no se ha confirmado. Como bien dice el comunicado del Ministerio de Educación, está la suspensión del maestro y se designó una comisión que va a investigar el caso. Ante todo esto, dice Amado, suele suceder o vamos a decir antes tal vez se daba. Lo que sí, no había celulares para grabar estos acontecimientos que son muy graves y es una falta terrible. A mí me mandó un amigo un video de una candidata regidora del PRD de la capital teniendo relaciones sexuales con su pareja. Hay que tener cuidado. Y me mandó una nota que decía yo voy a votar por ella. Dios mío, Amado. Pero qué comentario más o menos. Sí, en medio de esto. No, pero lo que le quiero decir es que ya la cuestión se ha socializado tanto a través de las redes que nada es nada. Sí, pero... Claro, yo no estoy justificando lo que hizo el profesor, pero le estoy diciendo que ya la cosa es diferente. Señores, antes una mujer seria era una mujer que no enseñaba sus rodillas. O sea, las faldas iban por debajo de las rodillas, a mitad de la canilla. Pero eso era parte del oscurantismo al cual... No, era parte de lo que se pensaba, como vivía la sociedad. El hecho es que hay instituciones que son ejemplos de la sociedad. Por ejemplo, yo como político no puedo estar haciendo cosas fuera de las normativas morales. Tengo que tener valores. Lo mismo pasa con el maestro, con el sacerdote, que son personas ejemplos. Ejemplo, un maestro representa la sustitución del padre o de la madre. Entonces, cuando tú ves estas acciones de un maestro fuera de los cánones morales que nosotros tenemos como seres humanos para guiarnos en la sociedad, inmediatamente choca. No es igual que si fuera un vagamundo cualquiera. Ahí está la reacción de la sociedad. Concluyendo la idea. El doctor Amado se sonríe. No, no, Amado. Esto es una situación muy grave. Y yo sé que tú lo haces en modo jocoso, que no es que estés de acuerdo. Pero tanto este maestro o cualquier otro docente que intente mínimamente salirse de ese comportamiento ético y moral que debe de tener dentro y fuera de las aulas, de las escuelas, debe de ser sancionado y debe de cargar con las sanciones necesarias, valga la redundancia. Yo quisiera oír que dice la modernidad hecha gente. Y cierro diciendo, y cierro diciendo, o sea, un aspecto que deberíamos de evaluar y que me parece que se planteaba, no sé si en el tema central. O sea, el nivel, evaluar el aspecto psicológico de los docentes, de los maestros. Tenemos a una persona que está trabajando, que es la guía, que incluso hasta los estudiantes llegan a admirar a sus profesores, porque es que es quien te enseña, es quien de alguna manera te adoctrina. Y sobre ese maestro, sobre este docente está el poder, de alguna manera de... Eso era antes, eso era lo maestro mío, lo de Julio, tal vez lo tuyo, pero... Bueno, pero eso es lo que se entiende que es un maestro, es un guía, es quien guía y lleva a ese estudiante y lo forma. Entonces, cuando tú tienes un elemento con desviaciones sexuales o un comportamiento errático fuera de las normativas, sería importante que cuando se dan casos como este, que el Ministerio de Educación y todos los que componen el sistema educativo, tomar en cuenta si sería necesario hacer una evaluación psicológica profunda a los docentes, a quienes llegan a estar y que tienen en el poder, si se quiere, miles y miles de alumnos, de muchachos en sus manos. Bueno, con relación a eso y contrario a lo que pudiera pensar el compañero amado, la modernidad de hecha gente, no. Con relación a este tipo de escándalos, no es la primera vez que se da otros escándalos que se han dado, por ejemplo, específicamente aquí en San Francisco de Macorís, donde no solamente maestros han sido acusados de mostrar sus genitales, sino que también están enfrentando a la justicia por casos de violación de manera específica a estudiantes. Y de esto lo importante es saber cuál es el seguimiento que le está dando el Ministerio de Educación, los técnicos encargados de supervisar, cuál es el seguimiento que le están dando realmente a los maestros, cuál es el acercamiento que tienen con los estudiantes para identificar el comportamiento de cada uno de los maestros. Pero además de todo esto, ¿qué está haciendo el ADP para verificar el accionar de sus miembros dentro del tren de trabajo? Anteriormente aquí habíamos hecho denuncia en este medio de Telenor de diferentes situaciones y en un gran porcentaje, en este caso Sixto no lo está haciendo, pero que anteriormente sí se hacía mucho, y hay que decirlo, durante la presidencia de nuestro amigo William Hernández, que salían a defender a los profesores sin importar si tuvieran razón o no. Y yo considero que eso es un error de parte del gremio. Eso es un error, y pasó en mi caso, y yo soy responsable con lo que digo, con una denuncia que hicimos de una maestra que permitió dentro de un liceo una pelea épica entre dos estudiantes. ¿Y qué hicieron el ADP? ¿Vinieron aquí a Telenor? Oye, esa vaina, o sea, vinieron aquí a Telenor buscando presionar, incluso buscando que se me cancelara a mí. O sea, una falta de respeto y una intolerancia a la democracia. Yo quiero conectar la pregunta del día con este comentario, porque tiene que ver con eso. Todavía no le hemos dicho, excepta la pregunta del día, ¿se considera usted, maestros, deben probar evaluaciones psicológicas profundas antes de que entren a las aulas a impartir docencia? Es decir, como una especie de evaluación. Yo considero que sí. Sí, pero déjame decirte una cosa. Yo digo lo siguiente, y ayúdenme con esto. En la época en que estamos hoy, eso es parte de grabarse, grabarse, incluso teniendo relación. Eso es parte de lo que es... Pero no mostrárselo a los estudiantes. Está bien, estamos totalmente de acuerdo. Lo que te quiero decir es que podríamos decir que por esa razón ese profesor tiene problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque eso es como una moda en este tiempo ya. Pero hay que desvincular. El delito de estar grabándose para todo. La gente se graba haciendo de todo. De todo absolutamente. Hay que desvincular estas dos cosas, amados. Porque creo que si no nos desgarremos la vestidura por eso. Pero para que no te malinterpreten, hay que separar estas dos cosas. Tú dices, es una moda grabarse haciendo todo tipo de cosas, hasta íntima, vamos a suponer. Usted tiene toda la libertad de hacerlo. Sí, todo lo que usted quiera. Ahora bien, grabarse, usted haciendo lo que usted entienda de manera íntima está bien. Ahora grabarse y usted llevárselo a un grupo de gente, mírenme, o hacerlo de manera pública, o mucho peor a un estudiante. O sea, no habría comparación en este caso. Pero hay que tomar en cuenta que hay más de 80 mil profesores. Sí, no, no, pero estamos hablando de la generalidad. Y es un profesor. Sí, sí, pero aún así... Se pueden dar muchísimos casos más. Claro, claro. No, no, y se van a seguir dando. Porque recuerda que cada persona, como se dice popularmente, cada cabeza es un mundo. Cada mente funciona de manera distinta. Y la gente acciona de manera distinta. Yo sí creo, por ejemplo, que debe haber una supervisión constante dentro de las escuelas. Y debe haber una evaluación constante de los maestros con relación a su comportamiento. Porque yo sí sé que se hacen evaluaciones en función de su desempeño dentro de las aulas y con relación a lo que tiene que ver con la... Al desarrollo del currículum. Al currículum. Pero también tiene que haber una evaluación constante de lo que tiene que ver con el comportamiento. Ya vimos, por ejemplo, que en la UAS, ayer salió una información a correr ahí que acaban con un profesor. Claro, yo de manera particular no me atrevo a decir nada porque yo no veo ningún dato importante ahí, ninguna prueba que esté fundamentada. Y ojalá que Felavel aclare esa situación con un maestro que, según ellos, no va a la escuela, a la universidad. Y que, según ellos, pone un examen a una hora y que llega tres horas después. Y que, entonces, a todos lo publicó, o la mayoría, casi el 80% de los estudiantes, según ellos, lo publica en ausente. Entonces, ¿qué está haciendo la universidad? O sea, lo estamos supervisando, no firma él un registro de llegada y de salida conforme a los horarios y la materia que tiene. Entonces, lo importante de todo esto es tanto que el ADP, en este caso de este maestro que fue suspendido, y el Ministerio de Educación se mantienen monitoreando constantemente el comportamiento, la conducta de estos maestros porque son los que tienen en sus manos el cuidado de nuestros hijos. Bueno. Hay que, quiero destacar, y vamos a, o sea, en relación a lo que decía Fulvio, son, no tengo el dato de qué cantidad de maestros son, pero decía unos 80 mil. Que suene un caso o dos al año de uno o dos maestros que se desvíen de la conducta apropiada y del manejo que deben de tener, no es que esté bien, pero donde hay tanta gente, siempre hay una manzana podrida, hay una gente dañada, y por eso en ningún momento hemos tocado la generalidad. No hace norma, sí, no hace norma. No, claro, claro, porque no. Bueno, aprovechamos para saludar a Francis Rodríguez, que se suma al panel. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, San Francisco. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. ¡Gracias!